Luego el director, don Arturo Romero, nos invitó al programa en vivo que él tenía domingos con la familia Cristalina y empezamos a irnos fogueando un poquito con el público, hubo gente generosa, empresarios, recuerdo se dio un evento, el primero que yo tuve en Cayambe, yo grabé por más o menos el 10 de mayo y el día de la madre, que hubo un festival grande con artistas que ya eran muy conocidos o reconocidos y dentro de ellos me llevaron, lógicamente abrí el programa, pero para mí ya era mucho. Ahí me encontró un señor Fausto Vázquez que hoy vive en España y él me llevó, me contrató para el 2 de julio siguiente, recuerdo así, eso es difícil olvidarse, en El Ángel y fui de igual manera con el mismo elenco. Entonces, viendo la acogida, gracias a Dios, yo cantaba dos temas que yo había grabado y cantaba dos o tres canciones más. A mí me ha gustado mucho la música de Julio Jaramillo y de Máximo León. Entonces, en ese tiempo pues se cantaba dos o tres, no como ahora que tengo que ir a dos horas de concierto y la gente no quiere que uno se vaya del escenario. Entonces, empecé así y me di cuenta que el público tenía, gracias a Dios, mucho aprecio a mi música, a mis canciones y a partir de ahí empezamos en el 99, grabamos un LP con solo canciones de la autoría de este servidor. ¡Caramba! Y vino, yo grabé cinco producciones en el EP, 25, 45 revoluciones por minuto, solamente de la autoría mía. Luego de eso se tomó canciones de otros compositores, porque había gente, por ejemplo, vamos a recordar un tema, Chúpate la Plata, Orlando Jumbo Huayche es mi paisano. Bueno, él cuando me envió este tema, él me envió 21 canciones y yo tomé Chúpate la Plata. Es una canción que se pegó mucho en el corazón de la gente. Hay una canción de un... El Divorcio, por ejemplo, que es otra de las canciones de Gilberto Querebalú. Y así canciones que a mí me iban gustando y que las íbamos incluyendo dentro del repertorio nuestro. Qué interesante, amigos, conocer la esencia, las anécdotas, los momentos importantes, culminantes en la vida de un artista. Marcelo, vamos a la música, por favor. Gracias, doctor. Invitamos nuevamente a este escenario a Máximo Escaleras para que siga deleitando al público con lindas canciones. Pero también debemos recordar a nuestros amigos televidentes que el sonido es gracias a Élite Producciones Compu City Móvil que tiene para ustedes diferentes productos. Comuníquese hoy mismo al 2498204 o al 092472476 con el licenciado Robinson Coloma de Élite Producciones Compu City Móvil que ofrece para ustedes iluminación, sonido, música variada, video profesional, representación artística. Ya lo saben, mis amigos, en la ciudad capital con el licenciado Robinson Coloma. Bien, ya está nuevamente con ustedes Máximo Escaleras en este escenario para deleitarnos con otra de sus hermosas interpretaciones. Aquí está, de su propia autoría e inspiración musical, autor de la letra. También vamos a deleitarnos con su voz en un instante. Aquí está el pasillo, quiero ser feliz contigo. Mis amigos, esto es Ecuador. ¿Qué no daría yo por tenerte conmigo? Amigo, qué más puedo pedir, es ser feliz contigo, saber que tú me quieres, que por mí das la vida, que me enseñaste a amar, a llevarte en mi mente. Amigo, qué más puedo pedir, teniéndote conmigo, a Dios que me dé siempre amor, y ser feliz contigo. Amigo, qué más puedo pedir, teniéndote conmigo, a Dios que me dé siempre amor, y ser feliz contigo. Amigo, qué más puedo pedir, teniéndote conmigo, a Dios que me dé siempre amor, y ser feliz contigo. Saber que aquí en mi alma solo vive tu imagen, y que en mi mente lees lo que siento por ti. Tenerte entre mis brazos, darte un hogar divino, que seas también la dueña tú, de toda mi existencia. Tenerte entre mis brazos, darte un hogar divino, que seas también la dueña tú, de toda mi existencia. Que seas también la dueña tú, de toda mi existencia. Bueno, mis padres, con la bendición de Dios, me trajeron al mundo, o me hicieron cantando, o mi madre me dio a luz cantando. Pero una de las dos cosas, porque a mí me gustaba la música desde cuando era muy pequeñito. Y cuando vi plasmado mi primera canción, mi primera composición, porque empecé grabando mis propias composiciones, fue el regalo más bonito que Dios y mi churona, que la quiero mucho y me han dado. La churona, la virgen del cisne, allá en Loja. Mis amigos, seguimos con más, con Máximo Escaleras. Lo que viene a continuación de este gran compositor de la provincia de Imbabura, Marco Tulio Hidrogo. Aquí está, encargo que no se cumple, en ritmo de pasillo, y ahora con Máximo Escaleras, porque esto es Ecuador. Habló la madre así, triste y llorosa, dijo cuando me lleves a la fosa, y deje ya por siempre yo de verte. Te encargo, no me llores, que tu llanto brote de tu dolor, y tu quebranto puede tal vez hacer que me despierte, que de las madres, el cariño santo, no lo apaga, ni el soplo de la muerte. Poco tiempo después, el pobre hijo, a su madre enterraba, y así se consumaba, lo que ella misma cierta vez, cierta vez, predijo, y ante su tumba abierta, llorando las torrentes, le decía, no he cumplido tu encargo, tu encargo, madre mía, madre, corazón, hoy se despierta.